Sí, la verdad bastante contento por el gol, es una bendición, creo que es algo que veníamos buscando y que, bueno, ya sabía que sucedió. Sí, la verdad muy contento por eso. ¿Qué pasó hoy? ¿Cómo se complicó tanto el partido? Y sobre todo, partamos del miércoles, van a Guapiles y viene a perder 6-0 con Cartaginés. ¿Cómo manejar eso? Sí, creo que el partido fue un buen partido, creo que el primer tiempo tuvimos para matar los primeros minutos, después ellos se fueron acomodando un poco en la cancha y creo que no estuvimos muy claros, pero bueno, creo que ahí nos aprovecharon el tiro de esquinas por el segundo tiempo y fuimos, fue totalmente nosotros. Nosotros tuvimos como 5 opciones claras de gol, pero no concretamos. ¿A quién dedicas el primer gol en el fútbol de Costa Rica para Luis Miguel Valle y cómo encarar el partido el miércoles en Guapiles? Sí, bueno, este, el gol es de cada mis papás, creo que ellos de pequeño han estado conmigo, me han estado siguiendo y son de gran apoyo, en buenas y en malas, así que es para ellos. Y bueno, creo que va a ser un partido bastante duro en Guapiles, ellos siempre la complican, creo que no sé qué pasó con ellos, pero son un gran equipo.